En el capítulo anterior ¡Ay! Acá está uno ¡Ay! ¡Hola! ¡Algo me está envenenando! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! Es un slime, es un slime, Debray ¡Oh! ¡Este trae hacha! ¡Este trae hacha! ¡Epsy, me muero! 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 ¡Híjole, Debray! ¿Cómo te explico? ¿Te acuerdas que hace ratito yo estaba en un hoyo y te dije, Debray? ¿Me ayudas? ¿Tienes carne? ¿No, verdad? Hay los cofres que están en la cocina y hay carne. A ver, si no, mira, yo aquí me despacho a uno. ¡Era! ¡Qué puntería, Legolas! ¡Tú eres 2-1, papá! ¿Aquí? ¡Qué puntería, Legolas, eh! ¡Kiricuá, mira acá! ¡Legolas! ¡Pau! Ahí está, otro muerto. Al primo le dice Legolas. Mira, 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 mira uno de estos monos. Espera, espera, que me quieren... Aquí hay carne, te digo que aquí en los cofres de la cocina, esta va a ser la alacena. Esto ya se quedó como la alacena. Arre, a ver, ahí voy. Y esta ya se convirtió en la cocina totalmente. Oye, la lluvia se puso fuerte. ¡Ah, mira! ¡Se quitó! ¿Se quitó? Oye, en cuanto dije, no manches. ¿Qué se haga? Soy bien poderoso, de verdad. Watch out. Watch out, de verdad. Watch out. Watch out, watch out, watch out. Tengo que dar seis chorizos para ti solo. ¡Ah, caray! Salchipapas. Vi nomás. O sea, ahí es... Salchipapas. Se me antojaron unas salchipapas. Unas salchipapotas, cómo no. Y he construido un muelle. Un muelle, de Bray, mira. Ya veo, ya veo, ya veo. Ah, sí. Un muelle, de Bray, para cuando lleguemos en botecito. Lleguemos en botecito. Ahí no salgo. Ahí no salgo, de Bray. ¡Ay, me voy a hogar! ¡Me voy a hogar! ¿Te vas a hogar? Me voy a la mendiga. No, ya. Ya, ya, ya me salí, ya me salí. ¿Qué tanto estás metiendo al carrito, de Bray? ¿Madera? Para empezar. ¡Ay, míralo! ¡Qué proactivo el de Bray! ¡Hombre! ¡Qué proactivo! Vamos a hacer la balsa chida. Eso es lo que yo le llamo ser eficiente. Hombre. Si vamos a hacer la balsa chida, vamos a ocupar mucha madera noble, entonces, pues. Sí. Te ataca, te ataca un chango por atrás de Bray. Te ataca un chango por atrás. Ah, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ah, no, le valió. Dijo, no. No, no es cierto. No es cierto, joven. No es cierto. No es cierto, joven. ¡Por demasiado! ¡Por demasiado! ¡Por demasiado! Se dio cuenta que era el Brian, dijo Neil. Me habla mi mamá. Vio el nombre arriba y dijo, se me hace que este es el Brian. Ya no... No, no, no. No quiero. ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Oh, caray! Ojo. Ojo, llévatelo. ¿Tú eres el Niva? ¿Así por casualidad eres el Niva? Mira, mira, mira. No nos ve. Está tonto. Oye, mira, mira. Y con el ratón. Le puedes hacer esto, ¿viste? ¿Con cuál ratón? Con el del... El scroller. Así es esto, mira. ¡WAT! ¡Ah! Ah, sí. Pero con eso de que mi de este está mal. Ah. ¿Qué onda con ese venado? Di la palabra y le doy en su torre. Pártesela. ¡No le diste, Debray! A ver. ¡Ah! ¿Se le diste? Sí, ya se murió. Se lo tragó el mar. ¡No! Ahí está y explotó. Se lo tragó el mar. Ok, perfecto. ¿Estás listo, Debray? Listo, listo. Aquí estoy. Va a quitar esta música y dice... ¡Debray! ¿Qué? ¿Agra mucha velocidad esta cosa? Sí, sí. Es que los barcos vikingos, déjame decirte que... Eran navíos versátiles. No, no, me deja llegar al muelle. Pues creo que vamos a llegar a la tierra como villas vikingos. Así, sin conocimiento de nada. Debray ya se atascó el barco. ¡Oye! Oye, alguien está atacando. Mira qué desgraciada. A ver. ¡Oye, oye, oye, oye! ¿Qué sientes, eh? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes, amigo? Estaba destrozando nuestra carreta, eh. ¿Qué le pasa? Qué puerco. Y nomás porque lo vi. Sin vela va igual que si tuviéramos vela. No, es que, ¿sabes qué? Creo que si lo agarramos el viento... ¡Océano! ¡Oh, caray! ¿Ok? ¿Wata? Esto es nuevo, Debray. Esto es nuevo, eh. Sí, 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 sí. Ay, no, ya me dio miedo. Vete por la orillita mejor. Sí, mejor. Debray, nos va a salir un méndigo monstruo del lago Ness aquí. O sea que jamás entramos al océano. Jamás hemos entrado al océano. Esta es la primera vez que lo hacemos. Somos unos pobres desdichados. Estábamos en el agua todo el tiempo. Y nos va a cargar el payaso justo ahora. ¿Te quieres arrimar al océano? A ver qué hay. Como nos muramos, Debray. Como nos muramos justo ahora, voy a llorar. No, manches. Imagínate. Un méndigo monstruo del lago Ness, voy a llorar. A ver, ¿por qué otra razón nos habrán advertido de que estamos en el océano? Hay algo en el océano. Es que algo debe haber, eh. Sí, hay algo en el océano. Tenemos un bote, ¿ok? Sí. ¿Podemos dejar cosas en el bote? Sí, aquí tiene para storage, para guardar cuatro cosas. Sí. Oh, no me digas eso. Tiene para poner cuatro cosas. Vamos a poder traer minerales y todo, eh. Puede ser, sí. ¿Cuatro cofres o cuatro slots? Cuatro slots, cuatro slots. Tal es muy poquito. A menos. ¿Gargar tan lejos por cuatro stacks de cobre no está...? A menos que intentáramos, este... No está chido, Debray. Poner cajas aquí, que no sé si nos dejen. Sería intentarlo. Tú no te espantes, lo tengo todo fríamente calculadísimo, hombre. Acuérdate que yo jugué a Assassin's Creed Black Flag. ¡Uy! Chihuahuas, ¿con qué se golpeó si no había nada? Con una piedra de abajo, creo. No, no había piedra. Te lo jurito que no se veía ninguna piedra, eh. ¿Qué pasaría si le disparáramos desde aquí? A ver. A ver, inténtalo. A ver. Metele uno bien macizo, Debray. ¡Zum! Uno bien macizo. ¡Oh! ¡Qué, maje! ¡My mother told me! ¡Someday I will die! Ahí viene, ahí viene. Ahí viene el bastardillo. ¡Galli with gold horns! ¡Save to this thing shore! ¡Oh, puros en el melón! Debray sí viene por nosotros, Debray. No sé qué trae este men, pero sí viene por nosotros. Tiene mucho odio. Mira, puros en el melón le estoy dando. Ando on fire. Andele. No sé qué se trae, pero sí viene por nosotros, Debray. ¡Ya se repite! ¡Ah! ¡En la nuca! Híjole, lo malo es que el botín flotará. Ahí quedó. Sí. De hecho, creo que lo agregaron eso, eh. Que flote el botín. A ver. Arrímese. No creo, porque el del venado se hunde. El botín de venado se hunde. No, pues no. ¡Someday I will die! ¡Ah! Ya lo vi. Está abajo. ¡Ah! Sí se hundió, Debray. Te pasaste. Ahí está todo. Y no podemos nosotros meternos hasta abajo, ¿sí? Creo que no. No, no podemos, Debray. Te pasaste de lanza, eh. No creo tampoco que le... A ver, me voy a comer una salchicha. A ver qué tan... ¡Ah! ¡Zumaki! ¡No manches! A ver, a ver, a ver. Yo también, eh. Yo también. Procedo a echarme una salchicha. ¡Oh! No, la salchicha, Debray. ¡Ah, caray! Lo mejor que tenemos hasta ahorita, eh. Ojo. Ojo ahí, eh. Lo mejor que tenemos hasta ahorita, la salchicha. Y vino de esos... ¿Y viste todo lo que da? Sí, sí, sí. Creo que 100, eh. Creo que más de 100. Ahí está. Creo que ahí está bien, ¿no? Sí. Perfecto. ¿Entramos? ¿Te parece? ¿Quieres entrar? Va. Nos van a hacer caca, Debray. ¿Crees? Esto es territorio peligroso y nos van a hacer cajeta, pero bueno. Y esta... A ver si... Que sea lo que tenga que ser. Vamos a entrar a ver qué hay. Cámaras funerarias. ¡My mother told me... ¡Ah, caray! Ya nos recibieron, eh. A las dos. Parris a las dos, eh. Parris a las dos calacas así al mismo tiempo, ¿no? Velos, 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 velos. Qué profesional. Nos recibieron bien. Esto va a ser rápido, Debray. Esto va a ser rápido. Esta mazmorra nos la reventamos rápido. Flechas de Silex. Me las voy a equipar y voy a matar con flechas de Silex. Va. ¿Qué más hay ahí? ¿Nada? Un esqueleto aquí, aquí. Toma. Toma. Muérase. Dale, dale, cachetéatelo, Debray. Muérase. Un corazón, venga. Un corazón de Sturling, Debray. De Sturling. ¿Lo sacamos? Spawner y esqueleto verde. Lo sacamos para acá en medio, ¿no? Yo creo que le partimos su Mouser, Debray. Ah, bueno. Pero es de veneno. Ten cuidado. Sí, sí, sí. Yo diría que mejor lo saquemos. Vámonos para acá. ¡Córrele! ¡Córrele, Debray! ¡Córrele, Debray! No, aquí está, aquí está. Aquí está en medio. ¿Es por ahí? ¿Seguro? ¡Ay, ya me está pegando! ¡Oh, la bestia! Así es por aquí. ¿Y estos de dónde salieron? No sé, de atrás. ¡Ah, se me laguea! ¡No! ¡Uy! ¡Llegó Progesterón, Debray! Ojo, primo. Ojo. Te va a meter uno el Progesterón, ¿eh? Al tiro. No, por si me hice para atrás. Muérase. Venga. Le tuvo miedo, le tuvo miedo Progesterón. Se fue a... No, 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 lloró. Se fue a llorar con su mami, Progesterón. ¡Ay, corre, corre! Pegué, te pegué. Venga, lo quemé. ¿Bien quemado? Bien quemado. ¿Cómo debe ser? Toma. Toma. Morido. Ya que está muerto eso, muérase. No es... ¡Ah! ¿A quién me pegó? Yo no fui. ¡Ah! Otro atrás, otro. ¿Por Detroit? Por Detroit. Yo ni lo vi. No te atreves. La reventamos rápido. El que sigue, el que sigue así sin parar, Debrai. Pega, pega, pega sin parar, Debrai. Pega, tú sigue pegando, Debrai. Toma, toma. Sí, a todos. Sí, a todos. Como si hicimos caja, Debrai. Esta es la técnica correcta para deshacernos de estas porquerías. Oro, 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 oro. Oro, oro, oro. Oro, oro. Oro, oro. ¿Orégano? ¿Me lo llevo? Ambar. Flechas de silencio. ¿Corazones de Sturling? Uy, este sí tiene bastantes corazones de Sturlings, eh. Ah, caray. Y esto está diferente, eh. Checa que esto está diferente. Uy, 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 uy. Esta puerta está distinta. Ojo. Cuidado, Debrai. Que si hay una trampa, nos carga el payaso, eh. Cuidado, que como hay una trampa... Spawner. De volada, de volada. De volada. ¡No! Tengo la espada guardada Ahí está Bien, bien, bien Viene la destrucción de ese spawner de Braille Bien hecho ahí Bien bajado ese balón ¡Ah, caray! ¡Oh, ya! Este es el botín ¡Ve nomás! La de corazoncitos que hay ¿Valió la pena? ¡Valió la pena! ¡No! Muchísimo de Braille Tenemos hasta para hacernos otro horno de estos Para refinar Sí Para refinar metal Vámonos, de Braille Que aquí es Pantran Vámonos, que aquí es Pantran Estoy igual con Con que de Braille muere primero ¿Qué crees que hicieron? De Braille, están apostando en el chat Que quien muere primero ¿Qué crees que hicieron? ¿Qué hicieron? ¿El bote? El bote ¿Dónde crees? Lo tronaron los puercos Yo tenía el mal presentimiento de eso, ¿eh? Dije, a ver si no lo truenan o algo Y lo hicieron No, 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 no Clavos de bronce 80 clavos de bronce Ojo de grisucio Aquí está todo A ver, se quedaron los materiales, ¿eh? Sí, sí, sí Se quedaron los materiales Híjole, vamos a tener que hacer algo aquí Algo rápido, de Braille Se pasaron de insectos, ¿eh? Sí, bastante, ¿eh? Pieles de ciervo A ver, nos regresaron los materiales O sea, eso está chido Te diré que son buenas personas Porque nos regresaron todos los materiales que gastamos ¿Fuiste tú, mendigo? ¡Ah, qué patín le metiste! ¡Ah! Ya nos regresamos a la casa Porque ya no cabe nada ¡Pancho! ¿Por dónde se fue? Debrae, no está Pancho ¡Encontré a Pancho, Debrae! ¡Viene ahí, me voy a llevarlo! Voy, voy, voy ¡Me voy a llevar a Pancho a la casa! ¡Encontré a Pancho! ¡Encontré a Pancho! ¿Por qué me lo llevo a la casa? ¿Cómo se salió? A ver ¡Ay, Panchito! Es que tenía hambre Yo creo Ya no tenía comida Y se salió a buscar comida, huevo ¡Pancho, Pancho! ¡Pancho, Pancho, Pancho! ¡No, Pancho! ¡No, Pancho! ¡No me hagas eso, Pancho! ¡Pancho! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Se metió! ¡Se metió solito! ¡Qué bárbaro eres, Pancho! ¡Eres tremendo, Pancho! ¡Eres tremendo, Pancho! Me calaré Me calaré ¡Azco, su mano! Me calaré lo del parry, primo A ver qué hace Trolecito coronado A ver Me calaré lo del parry ¡Azco! ¿Sí te salió el parry? ¡No! Si necesitamos el... ¡Uy! No, si se necesita la... La de cobre ¿No te salió, pues? ¡No! Vi mentiras Vi mentiras en ese video ¡Muertísimo! ¡Ay! ¡Atrue de ti! ¡Ah, mendigo! Te voy a agarrar picotazos ¡Tómalo! Lo hiciste, cajeta Claro que sí A eso me dedico Soy sicario ¡Efsi! El sicario El sicario vikingo ¡Ah, sí! Ven, 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 ven Ven, oí, José Uy, me quedé sin energía Uy, me quedé sin energía Sí, es bien fastidioso Cuando te quedas sin energía A ver Una canita Esperamos energía De volón ¡Pimpón! ¡Caray! ¿Hay un gris sucio De dos estrellas? ¡Ah, su! ¡Ah! Y este desgraciado Me metió un espal... No, 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 no Me aventó un pedradón Pero no te hace ni cosquillas Eso sí No Muéranse todos Antes nos mataban de un golpe Ahora ya no nos hacen ni más A ver Tenemos todos los ingredientes Para hacer la malta Dale ¡Uy! Malta muy saludable ¿Estás listo? Listo, listo A ver qué hace Tómala Malta muy saludable ¿Cuántas te da? ¿Una nada más? Sí, nada más una Ah Pero dice aquí Se tiene que fermentar Tráetela para acá Tráetela para acá Mira Con tu copa levantada El de Braille con la copa levantada Tráetela, tráetela A ver, dale A ver, entonces llegamos aquí A añadir un pesto Tómala Fermentando Malta muy saludable Demasiado a la vista Demasiado a la vista Ahí está, fermentando Ya está Ya está Es que no quieren que nos vean de ebrios Por eso Es por eso Mira, fermentando Fermentando Oye, pero que el sol no debería ayudarle A que se fermente bien sabroso Esa es una excelente pregunta Pero Oye, de Braille Estoy pensando una cosa ¿Qué onda? ¿Y si tenemos que hacer más de estos? ¿Será? Venga Resistencia al frío Fabricando Y nos hemos quedado Oficialmente, de Braille Sin miel Ah, no much Oficialmente nos hemos quedado Sin miel Ahora traemos esta malta Para acá La ponemos a fermentar Y tenemos fermentando Uno, fermentando dos Fermentando tres Bueno, bueno, bueno Ahora, la pregunta Del millón de dólares, de Braille ¿Cuánto tarda En fermentarse esto? No tengo ni la manera o idea Si te soy sincero Está bien, está bien Mejor que sobre y no que falte Hombre Ahora, esto No, de Braille Nos atacan Nos atacan Corre Oh, la bestia Corre, de Braille Corre, de Braille Qué pex Atráelos, atráelos para acá Atráelos para acá, de Braille Vengámonos, venga Atráelos para acá Hola Nos atacan Nos atacan, de Braille Nos atacan Qué pex No Sopita, salchicha y carne Venga Sopita de zanahorias Salchicha y carne La combinación ganadora Vamos, vamos, vamos Yo me reviento al otro, de Braille Yo me reviento al otro Que se gana, eh Que se gana, que se gana Sí, se gana esto Va a estar fácil Va a estar fácil Hay temblores terrestres Sí, ya lo sentí Ya lo sentí Desgraciadamente Los estoy sintiendo Ojo Ojo con estos puercos A ver, en los tanates Están tremendos, eh Están tremendos, de Braille En los tanates, eh En los tanates, se le da Órale, 60 en los tanates Están tremendos, de Braille Están tremendos Los dos y ya Oye, oye, oye O ataque duró muy poco, eh Desgraciados, eh Según esto, solo serán estos dos ataques Y ya está Muérete ya, por el amor de Dios ¡No! ¡No me vengas! ¿Te mató? ¡Te mató, de Braille! Me quedé sin energía Para meter el último trancazo Está a nada No me digas eso, de Braille Lo peor de todo Es que me quedé sin energía En el último golpe Que le iba a dar Explícame ¿Cómo es que no puedes Contrar un troll, de Braille A estas alturas? Mira, mi mono, ahí está ¿Lo ves? Ven, ven, ven ¿Qué, qué, qué? ¿Ves mi mono? ¿Qué dices? Mira, mira, mira Aquí está Aquí está mi cadáver Ah, sí Sí, sí, sí Sí lo vi Sí lo vi Lo alcancé a ver Y desapareció, eh Lo alcancé a ver Y desapareció Qué falsedad En serio, eh Lo voy a poner por acá Ahí está Y esto Lo voy a sellar Forja nivel Oh Y esto lo voy a forjar Esto lo voy a sellar Así Así Y así Ah, qué guapo Qué bonito Qué inteligente Qué inteligente A veces A veces hasta yo mismo Me sorprendo de Braille A ver La verdad A veces hasta yo mismo Me sorprendo de lo inteligente que soy Pues no hay nada ¿Qué nos desbloquearon? A ver, aquí la gran pregunta No hay nada No hay nada nuevo Yo me todo igual Te voy a mostrar Háte lo que Ah, no, aquí lo traigo Ah, caray Mira Mira, mira de Braille Guacha, guacha Ah, la bestia Qué Toma, de Braille Toma Uy, no Con eso les desinstalas, eh Desinstalas el barca Sí, con esto les desinstalo el Windows Inmediatamente, eh Traigo 10 de bronce Traigo, de Braille Traigo Ahí está 10 de bronce Traigo A ver, a ver Escudo de bronce Venga Ciertamente no lo sé, de Braille Pero Escudo 1 Escudo 1 de bronce creado Escudo 2 de bronce creado Aquí tienes, de Braille A ver, a ver Tómala Tómala, de Braille Te haces más lento con el escudo de bronce Pero Pero ha de aguantar un buen A ver, tírale Pues sí, está Está bastante bien Tengo que decirlo Gente, hasta aquí vamos a dejar este bonito episodio Espero les esté gustando esta serie Síganme en las redes sociales que están mencionadas aquí abajo Suscríbanse al canal y compartan con sus amigos Dejen su like que no les cuesta nada Y activen la campanita de las notificaciones Para que todo lo que hacemos en el canal Les llegue en el momento Si les está gustando esta serie Dejen su like Para que le metamos más galleta Y lleguemos muchísimo más lejos Y obviamente No nos estemos muriendo Cuídense mucho muchachos Y nos estamos viendo hasta La próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!